Bienvenidos nuevamente a este programa Sebastián Hace en Secretos. El tema de hoy va a ser particularmente interesante porque tiene las figuras claves que les va a permitir a ustedes entender por qué los militares se mantienen en el poder y por qué sostienen a Nicolás Maduro en el poder. Vamos a empezar. ¿Y recuerdan aquel famoso caso de un oficial que abofeteó al diputado Julio Borges en Asamblea Nacional? La gran mayoría de militares que han sido sancionados por diferentes países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, son aquellos que se han mantenido más fieles al poder. Pero entendamos que la razón principal es porque sus bienes permanecen congelados, por lo menos en el caso de los Estados Unidos y Canadá. Algunos les han suspendido las visas porque como les encanta a los militares venezolanos y a los civiles en el poder. Todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos y por supuesto con la moneda principal de este país. Vamos a revisar a los sancionados porque los hay por un pequeño grupo por promover aquella ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del año 2017. Pero hay un número muy importante que están sancionados por crímenes de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos y recordemos que esos delitos no prescriben. Así que vamos a empezar con el primer nombre. General en jefe Vladimir Padrino López. Es el ministro de la defensa, fue jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. El Departamento del Tesoro lo incluyó en el año 2018 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros UFAC y le congeló activos en los Estados Unidos. Por esa razón, todo estadounidense tiene prohibido hacer negocios con él. Lamentablemente, es una figura muy relevante y lo fue, incluso dentro de la institución castrense, como jefe del batallón Bolívar. Cargo que ocupaba el teniente coronel Higmer Marín Chaparro al momento de ser detenido, porque obviamente es un cargo relevante. El general Padrino está sancionado no solo por los Estados Unidos, también lo está por Canadá. Y la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, lo tiene denunciado en La Haya por delitos de lesa humanidad. Veamos al segundo personaje relevante. General en jefe Henry de Jesús Rangel Silva. Él es uno de los llamados hombres del 4 de febrero. Fue director de lo que se llamó la DICIP, que hoy en día es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Fue jefe también del CEOFAN, Comando Estratégico Operacional, y fue ministro de la Defensa. Está sancionado por Estados Unidos desde 2017 y también denunciado por Luis Ortega Díaz ante La Haya por delitos sistemáticos y generalizados contra la población. Vamos con otro general en jefe, Gustavo Enrique González López. Está sancionado por los Estados Unidos y también por Canadá como responsables, junto con otro grupo de oficiales o cómplices de graves violaciones a los derechos humanos y actos importantes de corrupción. El general González López es el jefe del SEBIN. Ha ocupado cargos relevantes en el país, incluso como comandante de la milicia bolivariana, como ministro de Relaciones Interiores y por ser un hombre subalterno de Diosdado Cabello Rondón. Ocupó además varios cargos, mientras este era gobernador del estado Miranda. Tenemos a otro general en jefe, también del 4 de febrero, Jesús Rafael Suárez Chulio. Está sancionado por Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea. A buen récord el de este general. Él era comandante general del ejército cuando ocurrieron las protestas del año 2018. Muchos la recordamos porque hubo muertos y heridos y por ello varios oficiales fueron sancionados. Bueno, fueron sancionados a nivel internacional porque no podemos esperar algo similar de la justicia venezolana. Suárez Chulio ha sido un hombre muy liviano, dicen en la Fuerza Armada. Fue comandante de la 42 Brigada de Paracaidistas de Maracay, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral de Aragua y de la Región de Defensa Integral Central. Era jefe del estado mayor de la comandancia en jefe, este cargo que se ha inventado y que tiene allí Nicolás Maduro en Miraflores. Hoy en día, Suárez Chulio es diputado de la Asamblea Nacional, obviamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Otro general en jefe, Néstor Ruiz Reverol Torres, este perteneciente a un componente distinto, Guardia Nacional Bolivariana. Está sancionado por Estados Unidos, por la Unión Europea, México, Canadá, Panamá, Suiza y el Reino Unido. Es el primer general en jefe que tuvo la Guardia Nacional, muy cercano por cierto a Tarek El Aysami, el ministro de Petróleo desaparecido. Reverol fue decán de Chávez, fue presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, también comandante general de la Guardia, ministro de Relaciones Interiores y ahora ministro de Energía Eléctrica. Otro alto oficial, en este caso una mujer, almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez, está sancionada por los Estados Unidos, Canadá, Panamá y Reino Unido. Ella además de gobernadora, digamos en cargos ejecutivos, jefe del distrito capital, tuvo el importante cargo, ser la primera mujer ministra de la defensa de Venezuela. Tenemos al almirante Giuseppe Alessandro, este oficial de la Armada Venezolana está sancionado por los Estados Unidos, por Canadá, por Panamá y también por el Reino Unido. En esa lista también de los sancionados está el mayor general Hugo Armando Carvajal Barrios, que como saben se encuentra preso en los Estados Unidos en un juicio que se le sigue allí en este país. Veamos un mayor general del ejército, Carlos Augusto Luis Tellería, ministro de Alimentación. Él fue anteriormente comandante de la zona operativa de defensa integral del estado Carabobo, fue comandante de la novena división de caballería motorizada e hipomóvil, fue jefe de la red y central de la SODI Carabobo y comandante de la milicia. Él está sancionado por Canadá y por Panamá. Otro de los pesados del 4 de febrero, también sancionado por Estados Unidos y por Panamá, es el mayor general Rodolfo Clemente Marco Torres, ministro para la Alimentación de las Aguas. Anteriormente fue gobernador de Aragua, ministro de Economía, de Finanzas, de Banca Pública, ministro de Alimentación, presidente del Banco Bicentenario, también del Banco del Tesoro y de Venezuela. Uno de los claves es el mayor general del ejército, Iván Rafael Hernández Dala, sancionado por Estados Unidos, por Panamá, por el Reino Unido y por la Unión Europea. Él es el director general de contrainteligencia militar desde hace nueve años. Es además el jefe de la Guardia de Honor Presidencial o lo que se conocía como Casa Militar. Va a dar mucho de qué hablar, sin duda en el futuro, por el rol que ha jugado en lo que a violación de derechos humanos, tortura y muerte se refiere tiene la DGCIN. Otro mayor general, José Adelino Ornelas Ferreira. Récord también, está sancionado por Estados Unidos, Canadá, Panamá y Reino Unido. Un hombre muy cercano al poder. Por Estados Unidos también, está sancionado el mayor general del ejército, Miguel Alcides Vivas Landino. Es comandante de la Guardia del Pueblo. Fue inspector general de la Fuerza Armada, presidente de Venezolana de Turismo, Benetur. Fue además jefe de la Red y los Andes. Fue sancionado por las órdenes y los actos de violencia y violación a derechos humanos, mientras ocupaba el cargo de excomandante de la Guardia. Tenemos a otro mayor general, Carlos Pérez Ampueda. Está sancionado por Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. Un hombre muy cercano a Nicolás Maduro. Quizás de los más, el militar quizás más incondicional con el que Maduro contaba, poder controlar la Fuerza Armada. Y no le resultó. Está sancionado por los Estados Unidos y Panamá. Es el mayor general, Carlos Osorio Zambrano. Ponga la atención a este nombre. Mayor general del ejército, Manuel Gregorio Bernal Martínez. Está sancionado por Estados Unidos y Panamá. Por considerarlo de alto riesgo para el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este oficial pertenece al 4 de febrero. Es decir, participó en aquel intento de golpe de Estado. Fue comandante de la milicia. Pero fue sancionado porque, principalmente siendo director del SEBIN, cargo en el que duró un mes, y menos mal porque imagínense, en esa época mataron a aquel joven estudiante Basil Da Costa. Y también murieron 43 personas en las protestas que hubo en ese momento tanto en Caracas como en el resto del país. Este oficial anteriormente perteneció a la 31 Brigada Blindada de Caracas y fue comandante de la Guardia de Honor. Mayor general Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres. Hoy es diputado, pero fue comandante general de la Guardia Nacional en el 2016. Fue jefe del gobierno del Distrito Capital, jefe de la Red y Central, jefe del Comando Regional Nº 5. Dirigió a militares que usaron lacrimógenas para dispersar una marcha contra la Ley de Educación, donde hubo varios heridos. Bueno, por esa razón, entre otras, fue sancionado por Estados Unidos en el 2015, por México, por Panamá, por Suiza, por Canadá y por Reino Unido. También lo denunció la fiscal Ortega Díaz en la Haya. Mayor general Guardia Nacional Luis Mota Domínguez está sancionado por Estados Unidos. Es un hombre muy cercano a Diosdado Cabello. Según los estadounidenses, fue por aceptar beneficios monetarios, incluidos sobornos y comisiones ilegales, a cambio de adjudicar contratos de equipos de suministros lucrativos para Corpoelet cuando él fue ministro. Mota Domínguez también fue comandante general de la Guardia Nacional. Pasemos a otro de los allegados a Diosdado Cabello. El mayor general Guardia Nacional Manuel Salvador Quevedo Fernández. Está sancionado por los Estados Unidos y también por Panamá. Él, entre los cargos relevantes que tuvo, fue ser presidente de PDVSA. Mayor general Guardia Nacional Franklin García Duque está sancionado por Estados Unidos y por el Reino Unido. También se le acusa de los mismos delitos o señalamientos que se le hacen al general Mota Domínguez. Tenemos a otro oficial, mayor general Guardia Nacional Fabio Zavarse Pavón. Está sancionado por Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. Él fue comandante general de la Guardia Nacional, muy cercano, por cierto, a grupos colectivos armados. El general Manuel Eduardo Pérez Urdaneta. Sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos y Panamá. También por el riesgo por blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Él pidió la baja cuando no lo ascendieron a general de división. Él fue director de la Policía Nacional Bolivariana en el 2014, cuando ocurrieron protestas estudiantiles muy violentas donde hubo muertos y heridos. Por esa razón y porque un policía nacional, cuando él era director, fue acusado de asesinar al estudiante Kluiver Roa, de 14 años, en el estado Táchira. El general de división y ex-ministro del estado Bolívar y ex-presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Francisco Rangel Gómez, está sancionado por Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. En esa lista de los sancionados estaba también el general de división Manuel Ricardo Christopher Figuera. A él lo sancionó los Estados Unidos en el 2019. Y dos meses después, liberó a Leopoldo López y participó, bueno, participó no porque él se fue rapidito, pero fue parte de la Operación Libertad. Los Estados Unidos le retiraron las sanciones y aunque él no tuvo cargos relevantes en la Fuerza Armada, pues sí fue director del SEBIN y fue subdirector de la Tenebrosa Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los Estados Unidos lo perdonaron. Tenemos al general de división del ejército Carlos Alberto Rotondaro, sancionado por Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. Él fue un hombre muy cercano a Chávez y ocupó durante años la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y en algún momento también Corto fue ministro de Salud. En el arista también tenemos sancionados por la UFAC al general de división Clíber Alcalá Cortones, que también está en un proceso judicial en los Estados Unidos. Otro de los sancionados por Estados Unidos es el general Gerardo Izquierdo Torres, el general de división Antonio Villazana Fernández, el general de división Basile Kotowski Villalobos. Y recuerdan aquel famoso caso de un oficial que abofeteó al diputado Julio Borges en Asamblea Nacional. Él es el general de división de la Guardia Nacional Vladimir Humberto Lugo Armas, sancionado por los Estados Unidos y hoy es director del Servicio de Inteligencia de la Guardia Nacional. General de división Sergio José Rivero Marcano, sancionado por Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. Fue inspector general de la Fuerza Armada Nacional en el 2017. Fue comandante general de la Guardia Nacional y también fue comandante de la Guardia del Pueblo en el 2014. Tenemos al general Carlos Enrique Terán Hurtado, sancionado por Panamá y por la Unión Europea. Él fue director de investigaciones penales y criminalísticas de la DGCIN, sin duda sancionado por violación de derechos humanos. General de división del ejército Rafael Franco Quintero, sancionado por Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. También un sombrío oficial de la DGCIN que ocupó el cargo relevante desde el 2015 y que tiene sobre sí que con él se instaló de alguna manera toda la secuencia que siguió después de torturas brutales contra presos políticos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Está sancionado por Estados Unidos el coronel del ejército Ramón Carrizales, quien hasta hace un par de años era gobernador del estado Apure. Pero él fue un hombre relevante no solamente en la Fuerza Armada, sino además en la vicepresidencia de la República en época de Chávez. Tenemos al capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, sancionado por los Estados Unidos. Es un hombre muy cercano al poder desde épocas de Chávez, pero además por su relación con el Ejército de Liberación Nacional. También en la lista tenemos a la Teniente Coronel Claudia Díaz, sancionada por Estados Unidos. Y como ustedes saben, en un proceso judicial, ella fue enfermera adscrita a la Casa Militar. No podía faltar en esa lista de los sancionados. El Teniente Coronel Alexander Grancuartiaga los sancionó los Estados Unidos, Canadá, Panamá y Reino Unido. Es uno, ya se los he dicho, de los hombres tenebrosos de la tortura en Venezuela. También está en la lista el mayor del Ejército, Francisco José Ameliat Horta, sancionado por Estados Unidos, Canadá y Panamá. Hoy en día es diputado y fue gobernador del estado Carabobo. Tenemos a otro amigo de Diosdado Cabello, al capitán Pedro Carreño, sancionado por los Estados Unidos y Canadá. Es diputado de la Asamblea Nacional. Tenemos al exgobernador, exministro, el capitán José Gregorio Bielma Morra, sancionado por los Estados Unidos. Está el Teniente Diosdado Cabello Rondón, sancionado por Estados Unidos, por la Unión Europea, México, Panamá, Suiza y Reino Unido. El mayor general, Carlos Pérez Ampueda, sancionado por Estados Unidos. El mayor general de la Guardia Nacional, Franklin Horacio García Duque, lo sancionó Estados Unidos y Panamá. Panamá, por cierto, lo sancionó dos veces, en el 2018 y en el 2019. Él fue director de la Policía Nacional Bolivariana, fue jefe de la red occidental y jefe del comando regional número uno del estado Táchira. También tenemos al mayor general, Guardia Nacional, Alexis Enrique Escalona Marrero. A él lo sanciona la Unión Europea y ocurrió un caso curioso con él. La DGC lo detiene en el 2019, unos días antes de haber sido sancionado. Él era jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Además fue viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana y jefe del CONAS. No sabemos exactamente qué pasó ahí, pero sin duda su detención por la DGC fue extraña, por llamarlo de alguna manera. Tenemos sancionado también al general Justo José Noguera Pietri. Lo sancionó Canadá, Estados Unidos y Panamá. Él fue gobernador del fronterizo estado Bolívar, pero también había sido presidente de la Siderúrgica Alfredo Maneiro, presidente de la CBG, presidente de SIDOR y fue comandante general de la Guardia Nacional cuando las protestas del 2014. Tenemos al general de división Alberto Mirtiliano Bermúdez Valterrey, sancionado por los Estados Unidos. Es presidente de Seguros Horizontes, pero fue jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Bolívar. También tenemos al mayor general Richard Jesús López Vargas de la Guardia Nacional, sancionado por Estados Unidos. Fue comandante del componente Guardia Nacional Bolivariana. Otro mayor general Jesús María Mantilla Oliveros, sancionado por Estados Unidos. Él fue jefe de la red higuaiana y fue señalado en el marco de lo que ocurrió con la ayuda humanitaria del año 2019. Tenemos al general de brigada de la Guardia Nacional, Cristian Abelardo Morales Zambrano, también sancionado por los Estados Unidos. Y él era director de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira. Estos son los nombres relevantes y de alguna manera escudrinando en ellos podemos entender por qué hay tanta presión para levantar sanciones. Es verdad, hay algunas sanciones en materia económica, pero las sanciones más importantes han sido contra individualidades, contra militares y contra civiles. Ya tienen los nombres de los militares. Vamos a un tema más agradable. Nada tan maravilloso como la poesía. Hoy les traigo a un poeta que me agrada muchísimo, mexicano, Amado Nervo. Un fragmento de una de sus poesías maravillosas. Como un ensueño en una cuna, como se posa en la ruina la piedad del rayo de luna, como un encanto en un hastío, como en la punta de una espina, una gotita de rocío que también sabe hacer sufrir, que también sabe hacer llorar, que también sabe hacer morir, es que tú no supiste amar. Espero que les haya agradado y los espero el próximo domingo por este mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!